bueno vinagre pongan atención porque vamos a empezar a aclarar ciertas cuestiones que están pasando aquí con el grupo johnny anda hablármelo al chino viejo que necesito aclarar con el chino hoy bien el guanaco hablármelo al chino y dile que me traiga las camisas quemadas por favor porque necesito ver dónde están las camisas quemadas que dice el vinagre que no traía playeras porque la había quemado pero ahora resultó que trajía playera entonces necesito a ver qué es lo que pasó sino como andamos a ver antes de todo antes de todo quiero que me muestre la playera la prueba que ibas a traer y dámela y va a ver a ver este es prueba si me entiende quiero 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 que tiendas a ver quiero ver sinceramente yo 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 mira 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 cómo se ve ahí a ver estirala y estirala no crees que eso es de la lavadora tú crees que eso es de la lavadora mira eso será de la lavadora no sé pero yo sinceramente a mí me parece bastante extraño eso yo yo no sé no sé pero a ver Johnny que dices tú eso es de la lavadora es de la lavadora ah vos has quemado ropa la lavadora en la secadora es de la secadora perdón no es la lavadora secadora eso es de la secadora no que no me ha quedado igual no sabría decir exactamente porque a mí sí la verdad la vez pasada que me una dos y no quedó así no quedó así no sé por qué pero no es igual a ver chino a ver quiero quiero que mira viejo yo quiero que me digas la verdad mira primero vienes con playera con la playera de la escuelita ahora no yo no voy a aclarar ya no aguanto la conciencia como que vas a aclarar ya no aguanto la conciencia a ver y que es lo que vas a aclarar es que mire patrón ya no es de día que se me dio decirle que me habían quemado la camisa porque no me dijeron los impuestos a varitos como así pero y ya me había echado el saco al bongo ya con decirle que me haya quemado la camisa pero esa es la que me quemó una plancha pero la que me hiciese cuando la estaba quemando digo yo voy a quemar toda la camisa como una mentira como 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 o sea le salvaste la plancha esta a ver esperame esperame primero primero decime ¿por qué no llevas tu playera el lunes? es que fue que no me lavaron te olvidaron no fuiste a lavar y te olvidaron se me olvidaron a lavar la playera y ella me olvidó y yo no sé me salió a irle que habían quemado ya me había echado la saco al lomo ya con decirle eso pero cuando estaba en la casa me dio otra cosita está quemando la pobre camisita y nueva pues no cuando me andas recorriendo la conciencia era una gran mentira y ahora patrón yo creo que me de cuenta la camisa los 50 dólares y usted me quiere importar más por una gran mentira pero yo no voy a cargar toda la vida con una mentira en el lomo yo nunca yo sigo muy sincero con usted con lo que le dije y por una mentira me voy a salar más no o sea que de la camisa quemada era mentira era mentira patrón pero ya me viste ahí el lamparazo allá y yo no me podía agachar para atrás pero ya me eché porque no me voy a cargar con una mentira toda la vida o sea que esa camisa cuando la quemaste? la quemaste? ayer? el lunes que llegué en la noche a tu una plancha compré patrón pero no te creo a tu una plancha me voy a buscar gualmar a tu una plancha me voy a buscar gualmar me voy a buscar camisa y ya me remontió la conciencia y ya me remontió la conciencia ayer mascarado en serio? pero una plancha para quemar? pero una plancha pues uno tiene que interactuar y buscar la manera pero que bárbaro es en serio lo que me estas diciendo? no claro no estoy hablando de mentira me voy a echar otra mentira en el lomo no hombre o sea que voy a las playeras las tenebuenas todas las 5 puede ser al aceite me duele eso me duele todavía la quemado es que vas a tener que estar pagando cada 6 días o sea que mira aquí la única aquí la única es como yo te di una camisa para cada día te va a faltar una entonces no aquí lo que te va a tocar es que te voy a descontar 50 dólares toda la semana hasta que vuelva a dar otra dotación de camisas por haber quemado ey no es posible es que yo a perder su su uniforme y eso tampoco no puede ser justo quemarla no y mira es que la plancha es que la mera plancha es la mera plancha la que le mira ahí pues por todos lados se la metió ey 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 eso no puede ser posible como como va a estar quemando las playeras viejo bien es una palabra que decir la verdad y la verdad lo hará libre y si ahorita la verdad me siento libre que me pongan el descontón ahí no es que no te vas a salvar no te vas a salvar del descontón del descontón ey hoy me ha sorprendido fíjate con esto por ir a comprar una plancha para quemar las playeras para quemar las playeras solo para cubrir una mentira no aguanto con este porque es algo pesado aquí pues que más ver mi camisa mira el caballo es que voy a ser que no hay que ser demasiado pero demasiado creativo demasiado creativo como parece hasta comprar una plancha después de venir a trabajar para ponerse a quemar las camisas chino para presidente jajaja ey pero hubo alguna para tronco ya viera si alguna ya menos de la semana mire que le daba así y el sentía que se iba a mandar la plancha y que te hizo cambiar de opinión ah bueno porque llegaste a la casa fuiste a comprar la plancha y ibas decidido ibas decidido ¿sabes qué fue lo que pasó? ¿sabes qué fue lo que pasó? que como el dijo que habían quedado como chicharrón y con la plancha no las iba a poder dejar así no es que una sola pelotilla como que había dicho si así dijo así dijo así dijo una sola pelotilla me quedo de las playeras no me dio pesado si la podría dejar por pelotilla pero me dio pesado ey ey no 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 mira yo tengo yo tengo que poner una buena multa este vinagre es que no puedes andar quemando las playeras bueno tu lo dices una semana una semana por semana ¿cómo vas a quemar? no es que yo creo que a chino lo que le conviene es trabarte lunes abiertos es que prácticamente prácticamente es como como la bandera de la escuelita imagínate va el entonces ya yo me puedo quedar un día y decir ah no entonces perdí una camisa me salgo porque le salvaron él arruinó su camisa no 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 momento momento ajá tenía que pagar factura y eso no 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 es que aquí es que no se va a quedar la ficha si ajá bueno mira primero los 50 dólares del lunes no te los quitas eso es lo primero segundo la camisa eso 25 dólares más 25 de la playera son 75 son 75 espérame y por ese lamparazo viejo por ese lamparazo es que va a ser una multa es que quemar la playera es que eso es que eso es peor que peor que venderla si es peor que venderla yo prefiero que la vendaja que la que me envió es que no puede estar quemando las playeras pero no tampoco para estar las quemando no mira 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 chino mira chino yo sinceramente voy a tener que pensar la multa que te voy a poner es que es que no no sé o sea es que es imperdonable que estés quemando las playeras o sea solo por que te parece 150 dólares de castigo 150 dólares bueno 150 dólares de castigo por haberla quemado por venderla van a ser 100 dólares de multa es que es que es que una cosa que sea para negocio y otra cosa que sean de equipo para trabajo ya son de equipo trabajo pueden ser 100 dólares por venderla 150 es que quemarla debería ser más caro viejo 225 225 ok está de acuerdo no y es que es el amparazo no te lo vas a quitar nunca eso va a quedar histórico aquí en la escuelita o sea el chino honduras en la casa representando honduras la curunca la curunca quemó la playera de la escuelita no es solo la playera de la escuelita no es solo la playera de la escuelita no es solo la playera de la escuelita hey no es capaz de quemar el pantalón que es el amparazo viejo que es el amparazo viejo que es el amparazo no importa no importa que haya sido una la intención bueno está bueno porque todos puedan dar su conclusión todos pero con tal yo me siento libre de haber dicho dios voy a chicharrar todas pero prefiero ser macho puede decir la verdad pero es mejor mejor pagar esa multa que andar con la conciencia toda la vida es más macho esto ya vale ok así que vos tendrás tu motivo por cual tomaste lección de decir la verdad y te agradezco no puedo cargar un whatsapp ok ok entonces quedamos así 225 dólares 225 dólares de multa por el amparazo del chino y esto tiene que dar la experiencia también para los demás hay que respetar estamos chino estamos claro señor bueno saluden porque todos están aquí menos el tío el tío ya no quiso ni a trabajar ya vamos a ver qué pasa con él vámonos si